¡Ya! ¡Ponete sonido! ¡Ya! ¡Balita, balita! ¡Esa! Que los cumplan muy feliz, te deseamos de corazón Que los cumplan muy feliz, te deseamos de corazón Hoy es su cumpleaños, los que te quieren están con vos Hoy es su cumpleaños, los que te quieren están con vos Hoy es su cumpleaños, los que te quieren están con vos Gracias. Una, dos y... ¡Bien! ¡Bien! Sí, no, no te cruzas, ¿eh? No, yo me quedo abajo. ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Por favor, monita, un patano! ¡Vamos! ¡A las dos y a las tres!